...vino a su esquina y pidió el banquillo para sentarse el panameño Alfonso López. En todos los episodios anteriores, haciendo un alarde de condición física, había permanecido de pie en su esquina todo el minuto de descanso. Además vino sangrando abundantemente por la nariz, pues ya saben ustedes por qué. Y ahora exagera sus precauciones el panameño Alfonso López, que sigue sangrando, no le pudieron contener la hemorragia nasal durante el minuto de descanso. Con una guardia poco perfilada, más bien frontal avanza, Guti espadas y con una expresión en la mirada, verdaderamente notable. La expresión de un hombre está decidido a llegar a la meta. A triunfar. Lópezco, como quien agarra una mosca en el aire, con un gancho de izquierda, Alfonso López en el momento en que cabeceaba a Guti espadas. Cambio de táctica de Guti espadas, en lugar de avanzar ahora está peleando a base de pasos laterales y hacia atrás, para ver si encela, para ver si engancha a Alfonso López, o como decimos por acá, para ver si lo encampana y lo hace entrar para recibirlo. Pero como no mordió el anzuelo Alfonso López, vuelve a lo suyo el yucateco. O trató de volver, porque le vemos ahora nuevamente especular. No atacar, esperar, girar sobre su costado izquierdo. Estuvo o está tratando de boxear en vez de fajarse, en vez de actuar como peleador. Como queriendo mostrar otra faceta de su personalidad boxística Guti espadas. Muy, muy escamado el panameño Alfonso López. Inclamada la boca, con huellas en torno de los dos ojos y sangrando por la nariz. Quedan veinte segundos de acción en este séptimo episodio. Buena, muy buena izquierda de Alfonso López. En plena nariz. Pescó a Guti espadas, que está allí en su propia esquina cuando va a sonar la campana terminando el round. El otro episodio de esta, que es la pelea profesional número treinta de Alfonso López. Hoy retador y la número treinta y ocho de Guti espadas, el campeón del mundo. Decíamos, octavo episodio. A la mitad del puente, más o menos. Bien, apoyando perfectamente bien esos golpes, bien sustentado sobre sus piernas. Guti espadas, disparó y conectó. Golpes cuya pesadez se siente. No le han podido parar de ninguna forma la hemorragia nazada a Alfonso López en la esquina. Pero digamos que eso es lo de menos. Hay una inflamación ahora abajo del ojo izquierdo de Guti espadas. No, no está limpio el campeón del mundo. ¿Qué va? Y viene enfrente un adversario a su altura. Abajo con la derecha y arriba con la izquierda. El que no a segunda no es buen labrador. Y ahí iniciando ataque con la derecha, también dio en el blanco Guti espada. En el costado izquierdo de Alfonso López entró ese volado de derecha y manejando extraordinariamente a la izquierda logró una brillante combinación Guti espadas que se lleva en respuesta este swing de derecha bastante duro de parte de Alfonso López. Despegando toda su habilidad poniendo en juego toda su inteligencia y toda su capacidad boxística Alfonso López frente a un campeón del mundo que es hombre peligroso, hombre durísimo por su tremenda pegada y lo alcanzó otra vez con la derecha sin avisarla sorprendiendo con ese golpe a un hombre tan hábil como es Alfonso López. A este octavo episodio le quedan de vida 20 segundos. Falló el panameño acertó una vez con la izquierda y ahora falló con la derecha Guti espada. Los últimos latidos del octavo episodio. Bueno, parecía que había un exceso de grasa sobre el rostro de Alfonso López y vino personalmente el referee Rudy Jordan a limpiarle la cara a quitarle el exceso de vaselina. No se habían dado cuenta de que la campana había sonado este es el noveno episodio de la pelea de campeonato mundial que estamos llevando a ustedes a través de Televisa desde el parque de béisbol Julio Molina de la ciudad de Mérida, Yucatán. Un flagelo, esa mano izquierda de Guti espada y después los remates con la derecha. Para este noveno episodio ha salido Guti espada se ha hecho un verdadero brazo de Marc atacando de firme con una gran determinación y metiendo las dos manos Guti espada que levanta el entusiasmo y el tono del público. Un público que por momentos ha seguido la acción de la pelea con un silencio reverencial. ¡Niucatán! 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 Ahí está la respuesta de Alfonso López porque están tal para cual el campeón y su retador los dos rayando a una gran altura a un gran nivel. ¡Niucatán! 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 Pareció hacerle daño con esa izquierda Guti espada a Alfonso López pero también pareció que no se dio cuenta un poco más cerrado el ojo izquierdo de Guti Espadas aunque nada que alarme todavía por supuesto poniendo más potencia ahora detrás de cada disparo el campeón del mundo Guti Espadas y lo pescó ahí en corto con la derecha un golpe que de ningún modo esperaba el panamío Alfonso López tal como estaban en la postura de uno y otro parecía que la izquierda era la mano indicada pero sorprendió tirando con la derecha y vuelve a su ritmo de ametralladora en este noveno episodio Guti Espadas muy inflamado ahora el pómulo derecho del panameño Alfonso López el izquierdo semicerrado también del retador producto de los tremendos impactos que ha recibido en este noveno episodio sin duda uno de los mejores de Guti Espadas extraordinario el campeón del mundo extraordinario en su espíritu ofensivo y en la habilidad con que ha disparado y conectado sus dos manos 10 segundos para que termine el round un episodio que prácticamente de punta a punta se ha llevado Guti Espadas el round 10 de la pelea ya los tiene usted perfectamente ubicado el panameño Alfonso López de pantalón azul retador esta noche y el campeón mundial Guti Espadas Gustavo Espadas como aquel otro celeberrimo yucateco Guti Cardinal un excepcional compositor ha actuado con una técnica y con una táctica mejor dicho versátil variada Guti Espadas lo mismo agrede de firme que se dedica a especular un poco como queriendo demostrar queriendo enseñar que además de bajarse sabe boxear que conoce los puntos finos de este deporte esporádicamente ha pretendido Alfonso López adueñarse de la iniciativa en el pleito pero ha sido simplemente a base de intentos nunca lo ha podido realizar de firme de lleno el hombre que ha impuesto su estilo y su ley al menos esta es nuestra opinión respetando la de todos ustedes ha sido Guti Espadas minuto y medio la mitad del décimo episodio una breve pausa en el tono y en el ritmo de la acción a estas alturas del round número 10 lo consiente Guti Espadas como invitándolo a entrar pero está desconfiado Alfonso López no cae en el garlito no cae en el garlito y evidentemente este no es el fuerte este no es el estilo especial de Guti Espadas ahí actuó exponiéndose peligrosamente Guti Espadas a los golpes recibiendo a los contragolpes del panameño Alfonso López muy activo y fuerte se metió sobre todo López con la derecha el retador Alfonso López que se anima y va para adelante pensando que tiene una brillante oportunidad se encuentra con una violenta izquierda de parte de Guti Espadas pero sigue tirando golpes en una forma violenta y rapidísima y efectiva Alfonso López cuando termina el décimo round de la pelea empieza el round 11 comienza el último tercio de la pelea en el décimo episodio Alfonso López sacó las uñas parecía un hombre que iba rumbo a la liquidación irreversible pero la verdad es que demostró que conserva mucha energía sacó las uñas en parte tuvo la culpa Guti Espadas por no atacar como lo está haciendo ahora en este undécimo episodio Zapatero a tus zapatos esto es lo que sabe hacer y lo que debe de hacer Guti Espadas encima y encima atacar y no darle ni espacio ni distancia ni oportunidad a que el retador ponga en juego sus recursos par de yard bien conectados por Guti Espadas pero sigue mostrándose peligroso al contragolpe panameño Alfonso López duro metió la mano izquierda por abajo Guti Espadas y acelera su reversa el panameño derecha para lastimar costado izquierdo de Alfonso López y también para tratar de taparle la salida por ese lado de todos modos se salió el panameño pero no se fue limpio la mano izquierda de Alfonso López se dejó ver y esta fue la respuesta en forma de gancho de derecha de parte de Guti Espadas fuerte fuerte el par de derechazos de Alfonso López apoyándose pero muy bien sobre la lona para hacer más efectivo los impactos lo para bien Alfonso López tirando la mano izquierda y después trató de sorprender con la derecha bien ubicado en la distancia actúa sobre la mano izquierda Guti Espadas produciendo además un par de remates con la derecha es decir conservando una gran velocidad de puño y todo lo que tiene que haber de respaldo en cuanto a condición física para poder manifestar esa velocidad y todos los demás reflejos de un peleador a estas alturas 11 rounds de esta pelea 15 hace mal Guti Espadas en dedicarse a especular como ha vuelto a hacerlo en estos momentos del undécimo episodio quedan 5 segundos para que termine el round y terminó 12 se dejó escuchar la campana y ahí lo vemos frente a frente en pantalón azul el retador panameño Alfonso López y el campeón mundial Guti Espada aquí durante el minuto de descanso el manejador de Alfonso López armó le dijo a su peleador tienes que ganar todos los rounds que faltan para ganar la pelea y faltan 4 rounds 12, 13, 14 y 15 vamos a ver si le da margen Guti Espada ha salido para este episodio como ustedes lo ven como una locomotora como un tren expreso Guti Espada adentro y adentro un par de fuertes izquierdas del panameño Alfonso López repite con la mano con la misma mano abajo y arriba demostrando que todavía tiene muchísima cuerda Alfonso López y que Guti Espada tendrá que hacer un esfuerzo supremo para afianzarse en el camino de la victoria metiendo peligrosamente las manos Alfonso López inclusive hubo un momento en que se vio mal Guti Espada que arremete ahora a base de mano izquierda empleando esta en forma de rectos y de llaves tiene que abrumar esta es la palabra Guti Espada a Alfonso López y no darle oxígeno no darle distancia porque así es peligrosísimo el panameño ha metido fuerte su mano izquierda y ahora la derecha y vuelve a meter la izquierda por abajo y por arriba y remata con la derecha y busca por abajo con la izquierda a un Guti Espada que se está entregando y que parece haber perdido energía a estas alturas del combate en el duodécimo episodio y todavía queda una pesada recta final vuelve a atacar y a meter fuerte la mano izquierda Guti Espada y se pasa también el panameño en este que es el round cumbre de la pelea el mejor hasta ahora el duodécimo por la respuesta de Alfonso López que demuestra que todavía tiene con qué y que es un retador sumamente peligroso ahora están ya metidos en el tercer minuto del duodécimo episodio vuelve a ponerse a la carga Guti Espada pero repetimos parece haber perdido una buena cantidad de energía y ha recibido en este duodécimo episodio más golpes y más duros que en todo lo que llevábamos visto del pleito un round durísimo para los dos un episodio en el que uno y otro se han conectado con todo lo que tienen y en el que la consigna es vencer o morir para cualquiera de ellos él va a meter el gancho de izquierda Guti Espada y la derecha al plexo solar y la cara del panameño está lastimadísima y se lleva a otra derecha y él también contesta violentamente cuando va a sonar la campana terminando el round a este que es el décimo tercer episodio el décimo tercero que fue el round en el que Guti Espada noqueó a Alfonso López en Los Ángeles para arrebatarle la corona el público con sus gritos estridentes con esas demostraciones tremendas impresionantes se convierte en una fuerza que empuja Guti Espada a la ofensiva a la agresividad a estar encima y encima a abrumar a Alfonso López y a no darle distancia para su boqueo sin embargo conserva piernas el panameño como ustedes pueden observar resortea sobre de ellas y recorre todos los ámbitos de este cuadrilátero adentro Guti Espada un golpe en mitad gancho en mitad óper con la izquierda conecta duro con la derecha desde la media distancia que es la suya o el cuerpo a cuerpo abajo con la derecha con todo lo que tuvo Guti acorrala López en su propia esquina dispara abajo con la derecha remata con la izquierda remata arriba con la derecha y lo lleva de lado a lado del ring y le mete fuerte la derecha y el gancho de la izquierda y parece que se derrumba el panameño pero valiente como un tigre también suelta las manos y se quita de encima a Guti Espada que vuelve a la carga y mete la derecha por arriba y por abajo la izquierda y la izquierda por arriba y es un aluvión de golpes el que dispara sobre el panameño y le clava un tiro con la derecha salvaje y brutal y le cierra los dos ojos y le revienta la nariz y ahí lo está acribillando en una andanada cruel en una andanada bárbara en un episodio de locura y el déficit se intercone y para la izquierda de Guti Espada el cedor por knockout técnico el mismo décimo que quiere que no aquí están Beto Rivero y Guti Espada cuyas palabras vamos a recoger para la televisión de todo el país y también del extranjero te felicitamos Guti por esta victoria que te confirma como campeón del mundo que nos dices bueno yo creo que me emprendí al mejor pelador del mundo que es Alfonso López durísimo boxeo demasiado pero nos vamos a esmerar por aprender mucho más para que vean que soy digno campeón un saludo a todos los niños por ser su día y puse todo el empeño que pude en ti te parte un saludo a todos los niños con el mal c hiciera el 크�